Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio UNICAR. Hoy les voy a hablar de todos los lugares que cambiaron drásticamente. Empecemos por Armenia-Kindío, mi ciudad. Este año Armenia conmemoró 20 años del terremoto, que los cambió como ciudad. Ese momento difícil para la ciudad sacó lo mejor de los armenios y fue un impulso para crecer sin parada. Antes era una ciudad cómoda y tranquila donde sus habitantes vivían sin afán. El 25 de enero de 1999, un lunes a las 1.19 de la tarde, ocurrió una catástrofe natural. Un terremoto de 28 segundos sacudió la ciudad, dejando más de 1.000 fallecidos y 4.700 heridos. También 45.000 edificios y casas sufrieron daños. Entre los edificios que colapsaron, se encontraba la estación de bomberos y el comando de la policía. A las 5.40 de la tarde, hubo una réplica, que es un temblor, de 5.4 grados, que aumentó la cifra de muertos y daños en edificaciones. El 75% de Armenia resultó afectada. Gracias a la ayuda de los programas ejecutados por el gobierno y por las ayudas de los mismos habitantes, esta zona del país surgió. Armenia hoy tiene muchas edificaciones modernas. El eje cafetero logró consolidarse como uno de los destinos turísticos más populares del país. El Parque del Café y Salento reciben más de un millón de turistas al año. La modernización que ha tenido la ciudad ha permitido que Armenia haya sido cero de varios torneos deportivos importantes, como la Copa América de 2001. Aquí pongo unas fotos de del antes y después de mi ciudad. Continuamos con el segundo lugar que cambió drásticamente. Ocurrió en Ucrania, Chernobyl. Pripyat fue una ciudad utópica. Construida junto a la central nuclear de Chernobyl. Pripyat era una ciudad que contaba con todos los lujos modernos. Sin embargo, su destino cambió para siempre. El 26 de abril de 1986, con un terrible accidente. Hoy en día considerado de los peores accidentes de la historia de la energía nuclear. En la central nuclear de Chernobyl se estaba experimentando con el reactor. Pero una sucesión de errores provocó una enorme subida de potencia. Y una gran función del núcleo del reactor. Con lo cual emitió una gigantesca nube radiactiva hacia todo Europa. Todas las personas de la ciudad de Pripyat fueron evacuadas debido a que los niveles de radiación sobrepasaron todos los estándares de seguridad. Antes del accidente vivieron 14.000 personas en la ciudad. Mujeres embarazadas que fueron alcanzadas por la radiación tuvieron hijos que nacieron con malformaciones y con problemas de salud crónicas graves. Ahora los lugares han sido invadidos por árboles que empezaron a levantar el pavimento, dándole al lugar un aspecto desolado. En esta fotografía podemos ver el Palacio de la Cultura. Aquí vemos reflejado cómo ha cambiado la ciudad desde que quedó abandonada. Antes en esta plaza se reunían jóvenes, niños en cualquier tipo de celebraciones. Hoy en día en todas sus construcciones las paredes están deterioradas. Vemos los árboles del bosque creciendo en medio de las ciudades. Vemos las ruinas de una ciudad abandonada. Aquí muestro dos ejemplos. De dos lugares que cambiaron drásticamente. Uno para bien y otro para mal. Adiós, gracias por ver mi video.